Bienvenidos a mi canal, yo soy Jorge Baez y hoy quiero platicarte que ya vi la película del Renacido esa película de la cual todo mundo está hablando, parece ser que todo mundo quiere ver y que muchos medios han estado alabando sin haberla visto pues bueno, ya se estrenó en Guadalajara y en prácticamente todo México porque la distribuidora, que en este caso es Tony Century Fox, salió con 1500 copias lo cual a mi me tiene sorprendido porque esta película se supone que cumple más con las características de lo que se le llama el cine de arte y eso inmediatamente hace que su público pues sea más reducido pero en este caso, parecería que Tony Century Fox está esperando que en México todo mundo salga corriendo de sus casas en busca del cine más cercano y se siente durante 156 minutos para ver al Renacido lo cual probablemente vaya a pasar porque desde que empezó la filmación de esta película los medios han estado publicando algunas historias muy interesantes sobre cómo fue su proceso sabemos ya que el director decidió filmar en escenarios naturales en unas condiciones terribles también sabemos que Manuel Lubezki, el fotógrafo de esta película dice que llevó su cámara a unos niveles a los cuales nunca antes había llegado y también están las historias que tienen que ver con Tom Hardy y con Leonardo DiCaprio los dos protagonistas de esta película y que fueron sometidos a unas jornadas de grabaciones verdaderamente terribles en unas condiciones pues espantosas en las cuales estuvieron a punto de congelarsele los dedos y estuvieron pasando hambre y todo para que el director lograra capturar en su cámara las reacciones más naturales posibles de estos hombres que se estaban enfrentando a las condiciones extremas de la naturaleza el morbo y un sentimiento nacionalista ha hecho que muchísimas personas y muchos medios estén dispuestos a darle el Oscar a esta película a su protagonista, a su director y a su director de fotografía sin siquiera haberla visto y la pregunta que yo me hago es si esta película logrará cumplir con las expectativas tan altas que la gente le ha puesto porque por todo lo que yo he leído y que seguramente tú también has leído parecería que estamos ante la nueva gran obra maestra del cine pero para poder responder esta pregunta primero tengo que contarte de qué se trata pero cuidado, aquí no hay spoiler el renacido nos cuenta la historia de Hugh Glass un hombre que en 1823 trabajaba para una compañía que comercializaba con pieles y que durante una exploración por el norte de Estados Unidos es atacado brutalmente por un oso grizzly que lo deja prácticamente muerto su compañía pensando que le quedaban unas pocas horas de vida decide abandonarlo en el bosque pero Glass no se muere poco a poco empieza a recuperar su fuerza y se convierte en el renacido un hombre que se enfrenta a todos los embates de la naturaleza para poder regresar a su casa y cobrar una venganza desde los primeros minutos de la película está claro que Iñárritu pretende tres cosas la primera es hacer una reflexión sobre la relación del hombre y la naturaleza la segunda es ofrecer una reflexión sobre la venganza y cómo la sed de esta nos puede llevar a cometer algunas cosas verdaderamente atroces y la tercera es confirmarle al mundo que él es verdaderamente un genio y no lo digo a la ligera todo el tiempo el director y su director de fotografía están empujando los límites en esta película para tratar de hacerle aparecer algo más grande de lo que verdaderamente es y no es que el renacido sea una mala película todo lo contrario técnicamente a mí me parece que es maravillosa el trabajo de Manuel Lubezki de verdad sí es para que se gane cualquier premio que exista tiene algunas secuencias increíbles por ejemplo la secuencia del inicio de la película que dura aproximadamente unos 10-12 minutos que es un enfrentamiento entre los que andan buscando las pieles contra los nativos americanos es una cosa maravillosa, brutal una sola secuencia que parece que no tiene cortes es increíble o de repente hay un grupo de personas que van cabalgando por una llanura a toda velocidad y tienen la cámara enfrente pero la cámara se está moviendo por todos lados y todo tiene sentido todo ese tipo de secuencias son increíbles pero por otro lado también Emanuel Lubezki se engolosina demasiado en mostrarnos algunas secuencias y algunas imágenes que parecen más postales como del National Geographic y que se supone que deberían de invitar a una reflexión pseudo filosófica yo no sé si es como la influencia de haber trabajado tanto con Terence Malick o es la influencia del mismo Iñárritu que quiere invitar al espectador a este tipo de imágenes pseudo artísticas en las cuales pues de repente vemos que el hielo está goteando por las paredes y que las ramas de los árboles se mueven con el viento y que son similes, perfectos para lo que el protagonista está viviendo en ese momento de la historia a mi la verdad me parece que la película pierde fuerza en esos momentos porque además tienes que saber que la película dura dos horas y media sobre el trabajo de Iñárritu quiero decirte que para mí tiene varias cosas que son para celebrarse primero que exista un director como él que estando arropado de un gran estudio con un presupuesto grande con buenos actores con un equipo técnico de primera calidad esté dispuesto a estar empujando los límites de sus actores de sus fotógrafos de su producción para tratar de lograr una experiencia más visceral y que se sienta real eso está muy bien logrado en segunda me gusta mucho que utilice esta historia que es de la vida real pero que también está muy aderezada por una versión pues muy libre de una novela y después se le da la vuelta para contar una historia que él tiene ganas de contar que es ojo aquí hay un spoiler la venganza de un padre por el asesinato de su hijo y como esto se puede convertir en lo que eventualmente te da fuerza para vivir pero también te lleva a la tumba pero por otra parte me parece que esta película tiene un lado muy flaco y es que no me parece que tenga como que un sustento filosófico real detrás de tanto rollo pseudo artístico todo el tiempo como ya te había dicho parecería que el señor González Iñárritu pues no conoce la sutileza es decir todo el tiempo está tratando de demostrar y de enseñarte y de sorprenderte y tratando de pues de buscar su lugar como uno de los principales directores vivos de esta generación y como lo logra pues haciendo sufrir a Leonardo DiCaprio de una manera extrema este sacando algunas actuaciones que rayan más pues en la agonía real que lo que un actor de método regularmente suele hacer mostrándonos algunas secuencias de acción impresionantes que si son de aplaudirse pero que de repente son acompañadas por unos momentos de pseudo reflexión onírica medio copia de Terrence Malick que a mi me parece que le quedan bastante chafas y de nuevo no es que El Renacido sea una mala película pero es que pudo haber sido una mucho mejor película si este señor tuviera más confianza en el tipo de historias que quiere contar por supuesto que hay que celebrar el hecho de que este tipo de producciones lleguen al cine que haya estudios dispuestos a invertir su dinero en algo tan arriesgado que haya actores como Leonardo DiCaprio que están dispuestos a someterse a este tipo de filmaciones y que gente como González Iñárritu pueda conseguir el financiamiento para hacer películas pues que francamente son más caprichos y retos personales que una búsqueda por contar una historia que puede emocionar al mundo entero muchas veces me han pedido que califiquen las películas en una escala como del 1 al 10 para que les sirva de guía para decidir si ven o no una película en el cine a mi no me gusta hacer eso yo más bien trato de decirte lo positivo y lo negativo de cada película y que tú tomes la decisión pero en este caso si quiero garantizarte el hecho de que esta película merece tu dinero si la ves en una sala de cine con un buen equipo de proyección y con un buen sistema de sonido vas a disfrutar de una experiencia audiovisual como pocas en el año y como pocas en mucho tiempo la verdad es que el renacido si es una experiencia brutal puede ser brutalmente larga para muchos y puede tener momentos brutalmente aburridos para otros pero es algo que tienes que experimentar en el cine creo que va a encontrar su público me parece que habrá personas que van a amar profundamente esta película y que se van a comprar todo este rollo pseudo filosófico de Iñárritu como muchos ya lo hicieron pero también habrá personas que dirán mmm creo que no era para tanto yo estoy un poco entre los dos aspectos sabes me parece que es una película que está muy bien lograda que tiene actuaciones que son memorables que están muy bien desarrolladas pero tampoco me parece que sea la obra maestra que todo mundo estaba diciendo que era en ese caso para mi la mejor película de González Iñárritu sigue siendo Birdman una película mucho más sutil contada de una manera digamos más arriesgada que esta que pretende menos y que logra más que se siente más honesta no había tanta pretensión detrás de Birdman y si la hay detrás del renacido lo cual también está bien está bueno que los directores con talento de repente se pongan medio mamucos ¿merece el renacido todos los halagos que ha tenido desde hace meses? yo creo que sí es una película que tiene momentos extraordinarios y en esa pretensión me parece que logra algunas secuencias que son fantásticas ¿Leonardo DiCaprio merece ganarse el Oscar este año? bueno pues vamos por partes para nadie es un secreto que Leonardo es uno de los actores más exitosos más queridos y también más respetados de la industria del cine en estos momentos en resumen se le considera pues un actorazo pero también siempre está metiendo su nariz en rollos que le pueden resultar pues un tanto incómodo a cierto sector de Hollywood siempre se anda metiendo en rollos de economía de ecología de humanismo y eso pues de repente a muchos les puede caer mal Leonardo ha hecho algunos papeles memorables ha participado en películas extraordinarias y parecería que se ha hecho como un sentimiento de justicia histórica o sea como que ya le tienen que dar el Oscar pues porque se lo tienen que dar ya independientemente de si la película fue buena o no o como si lo hizo bien o no en esta película ya denle el Oscar basta de memes en internet pero no vamos a dar un paso atrás y platicamos un poquito sobre esto muchas personas me han dicho que Brian Cranston o que Michael Fassbender está mucho mejor que Dicapre en sus películas y que pues ellos son los que verdaderamente se deberían de ganar este premio pero ojo sin hacer ningún tipo de comparación y centrándonos solamente en la actuación de Dicapre en esta película pues si si se lo lleva está completamente merecido hizo un gran papel o sea no hay un rollo de este es un Oscar de consolación señor Leonardo Dicapre y lléveselo no la verdad es que hizo muy buen trabajo y si me parece que se impuso unos retos pues que regularmente no tienen su carrera y la experiencia de haber filmado una película como el renacido me parece que lo marca y que puede empezar a hacer algunos rollos que nos van a sorprender todavía más en el futuro y yo no dudaría que pueda tener muchas más nominaciones y quizás algunos premios más en el futuro si este año Leonardo DiCaprio se lleva el Oscar por mí estoy feliz por supuesto si se lo lleva cualquiera de los otros actores que hicieron un gran trabajo en sus otras películas pues también se lo tienen merecido o sea no es que se le tenga que dar un Oscar a Leonardo DiCaprio nomás por existir voy a ver el renacido al cine luego compárteme tu opinión si crees que tengo razón o que estoy equivocado por supuesto que se vale que me lo pongas aquí abajo y yo estaré feliz de comentarte también pero lo principal que quiero que hagas es que me regales tu suscripción como ya lo sabes a mí me gusta mucho el cine y todos estos ruidos de la cultura pop entonces pues frecuentemente estoy publicando videos que tienen que ver con estos temas entonces si a ti te gustó este video dale un pulgar arriba y compártelo a más personas que les gusta el cine me interesa también saber ellos que opinan como sabes a mí me gustan mucho estos rollos del cine y la cultura pop y estoy buscando más personas para platicar de estos temas entonces pues bienvenidos sean todos ustedes yo soy Jorge Valls para el canal de Cuacarraquear sígueme en Twitter sígueme en Facebook en todas las redes sociales estoy como arroba cuacarraquear hasta pronto gracias por estar aquí